Andrés Fuez, pariente, aquí estamos por acá con nuestros amigos la Bertiniza de Culiacán y sus compas Tamarindo Norteño Vamos a enviar un corredito por ahí, compadre, se llama 15 millones, pariente, a toda la gente que nos está viendo Saluditos, vámonos, saludcita, saludcita, chavalones 15 millones por atrapar, dan por el hombre y esos caballos 15 millones por atrapar, dan por el hombre y esos caballos Con un cuartito que trae hermano, suelta la risa, trae el flaco 15 millones los ha pagado, por el sombrero que trae de lado Varias hectáreas se le han pelado, a ese ranchero tan afamado Aunque ese árbol se ha doblado, hasta la fecha no se han quebrado Buenas raíces lo ha reforzado, da buena sombra para los mayos Dando las vueltas y en mis caballos, desde mi rancho hasta el ensalado Buenos recuerdos me han llegado, como Choyito y su caballo Con los ausentes estoy brindando, patas ardías, Lamberto y Mario Los intocables amenizando, el hombre alegre de tanto cal Está esperando a sus muchachos, directamente desde el caballo Dos días sombrero, que no han llegado, van a llegar, se lo dice el mayo Él es el jefe, él es el mayo, el del sombrero tan respetado Su trayectoria no se ha igualado, y aquí en la historia ya está plasmado Azul, y aquí en la historia ya está plasmado Muchas gracias